¡Por favor, espere a que termine la descarga! Proceda a la ruta marcada. 10 9 8 7 6 ¿Seguro que quieres hacer esto? Ya no soy el de antes. 4 Tienes razón. 3 2 1 4 Vuelta a la derecha. Ahora está a 8 kilómetros de su destino. 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 11 11 12 11 12 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 18 19 20 21 20 21 21 21 22 22 23 22 22 23 23 24 23 24 24 ¿Qué golpe? Nueva ruta. Nueva ruta. Continúe. De frente. Nueva ruta. Nueva ruta. ¡Ya deja de hablar! Ahora está a cuatro kilómetros de su destino. Uy, no te vi. Está a siete kilómetros, doscientos metros de su destino. ¡No te viven. ¡No te viven. ¡No te viven. Regrese por la misma calle ¿Eres estúpida? Está a 6 kilómetros, 700 metros de su destino Perdóname, auto Está a 1 kilómetro y medio de su destino Adivina quién volvió, don A un lado Lindo auto, bombón No, 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 no Está a 400 metros de su destino Te adelantaste, don Aún es novato Ha llegado a su destino Adiós